Hola amigos de Play TV Video Factory, mi nombre es May Puentes y hoy me encuentro en uno de los conciertos más esperados en todo Puerto Rico, el concierto de los Enanitos Verdes. Como siempre aquí en Play TV trayéndote los mejores eventos, no te puedes perder lo que pasó aquí, solo en Play TV Video Factory. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!